Estamos con don Romualdo Aburto, coordinador del proyecto de agricultura sustentable del CRATE. Don Romualdo, ¿cómo estás? Muy bien, gusto de tenerlos por acá. Muchas gracias. Don Romualdo, ¿nos puede contar un poquito de qué se trata, qué los convoca el día de hoy en el sector del Ligüeno Trespino, acá en la comuna de Pelarco? Sí, bueno, esta es una actividad muy particular que es la inauguración de acumuladores de agua lluvia que se han hecho acá en tierra para acumular el agua que es cierto que nos cae del cielo, que muchas veces se va, pues se nos pierde. Y así la pueden tener ellos para después poder regar su invernadero, su huerta. Tuvimos a conversar con algunos vecinos y estaban muy contentos y agradecidos por este proyecto, que era muy importante para ellos, sobre todo, como dice usted, la escasez del agua. Claro, bueno, este proyecto, lo explicábamos, se inserta también en un proyecto más amplio, que es apoyar el autoconsumo de las familias a través de que ellas puedan cultivar pequeñas hortalizas y así tener de todo para poder alimentarse y no depender tanto del mercado. Don Romualdo, más en lo personal, sabemos y conocemos un poco la historia de su padre, también participó en las luchas campesinas y cómo fue creciendo las personas acá, sobre todo en este sector. ¿Cuál es el sentido que tiene usted poder seguir trabajando y seguir continuando la labor de su padre? Sí, bueno, yo no esperaba el reconocimiento que hiciera el alcalde, incluso me emocioné un poco porque siempre está el recuerdo de él y de mucha gente que uno impensadamente no sabe, pero él luchó mucho por los campesinos, fue dirigente sindical, fue dirigente de juntas de vecinos y de muchas organizaciones sociales. Incluso fue una de las personas que luchó junto a muchos otros campesinos por tener la tierra a través de la reforma agraria. Es por eso que nosotros también llegamos a Pilarco siendo niños, así que el recuerdo de nuestro padre es como un desafío también para nosotros seguir trabajando como él. Así es. Don Romualdo, queremos agradecer sus palabras, felicitarlo en nombre de la comuna y invitarlo a seguir disfrutando con los vecinos acá del sector. Bueno, agradecer al diario La Rosal, yo también los tengo como amigo en el Facebook, así que ahí siempre me estoy informando de lo que pasa también en Pilarco, así que son un muy buen medio. Muchas gracias.